Lente Regional, noticias y opinión. Juan Pablo, muy buenas tardes, cordial saludo a todos los televidentes de Lente Regional. Sí, señor, en un estudio jurídico, juicioso que hemos hecho del presente decreto que hoy, al día de ayer, expidió el alcalde municipal, encontramos que hay una normatividad vigente del año 2006, el decreto 2961, cual fue expedido al decreto ley, con fuerza de ley a nivel nacional, por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tocando estos temas del mototaxismo, encontrándose que hay unas excepciones a esta normatividad. En su artículo tercero del decreto nacional, 2961, deja expreso que es permitido el tránsito en motos por parte del núcleo familiar, cosa de que el decreto que ha expedido el alcalde de Florencia, pues no lo contempla, y consideramos que hay una violación a la normatividad nacional, sin tener en cuenta normas de rango superior que tenemos en el país. ¿Cuál sería el llamado del Consejo de Florencia y también la actuación de ustedes como concejales ante este decreto? Bueno Juan Pablo, seguido al estudio minucioso que se hizo hoy por parte de un grupo de trabajo en temas jurídicos, presentaremos unas recomendaciones a la Administración Municipal de la violación de la normatividad nacional, asimismo haremos una serie de pronunciamientos a los entes de control para que se tengan en cuenta estas recomendaciones del estudio jurídico que se realizó por parte del Consejo Municipal de Florencia. En la ciudad hay tensión, también hay rechazo por parte de los habitantes que se transportan en las motos y no trabajan con esos vehículos, ¿cuál es el mensaje del Consejo? Claro que sí hombre Juan Pablo, pensando en el bienestar de la comunidad de Florencia es que se han realizado estos estudios jurídicos para darnos una luz, entender que hay muchas familias que estudian en la universidad en las noches, muchas familias que realmente se les puede presentar una urgencia en las horas de la noche y pues un medio de transporte, como es bien sabido la ciudad de Florencia, la mayoría de familias tienen una moto, ahí vemos que se están atropellando los intereses de la comunidad por parte de este decreto expedido por la Administración y es donde estamos haciendo esta voz de rechazo a la Administración por parte de este decreto, también considerar que hay unos tintes de ilegalidad. ¿En algún momento se ha socializado con ustedes la posibilidad de un decreto para buscar la seguridad de la ciudad y también contraresar el transporte ilegal? No Juan Pablo, en ningún momento ha habido una comunicación frente a estos temas, sería muy bueno, invitamos a la Administración Municipal a crear mesas de trabajo con el Consejo Municipal, todo es de que somos ese puente de comunicación entre la comunidad y la Administración, pero en ningún momento se ha habido ese canal y sería importante centrar esos puntos para que haya un punto de encuentro y que no se afecte ni la economía de la comunidad ni que se afecte los intereses de los florencianos. Muchas gracias al presidente del Consejo de Florencia, Camilo Penagos, quien nos expresa su posición frente al decreto expedido por el Gobierno Municipal en el que se restringe el tránsito de parrillero hombre y mujer en el centro de la ciudad y también la restricción al tránsito de motocicletas en las noches en la capital del departamento. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Cervav trabaja por el ambiente y sus usuarios y quiere que conozca al equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Nos enorgullece resaltar nuestros principios corporativos. Calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Cervav. Agua valiosa como la vida.